Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garra de un serví. Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. ¡Ay! ¿Quién dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un cibemón de Jaxpress conocía a Matuacera, Misternais? En la fatua de Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Road, las sirenas de los petroleros no dejan reír y volar. Y en el coro de Babel, desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonet. Mis sueños van y lleno de equipar sobre un cascarón de nueve y corazón de mi alma. Haciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero a la borda al perder. ¿Cómo ir cuando aún no quedan islas para naufragar al país donde los años se retira? El ladraco de buscarle a Dios que salgan de Quilio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de... Los peces de ciudad mordieron el anzuelo que bucean a ras de suelo que no merecen nadar. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado en la página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pise el cielo de Madrid que esperaba que esperaba una recién casada que no se acordaba de mí y desafiando el oleaje sin timón ni timoné por mis sueños va ligero de equiparme sobre un cascarón de nueve y corazón de viaje con le por el 야ernos y lo guisiendo los tatuajes de un pasado bucanero de un velero a la borda que debe de un liguero de mujer ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran El agravio de buscar a Dios que salgan de quicio Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que envileten el cristal de los acuarios En el estrés de los peces de ciudad Que perdieron las agallas en un banco de morral O en una playa sin mar